¡Oh, sí! ¡Ajá! ¿Qué? ¿Camelita? ¿Ya está grabando, por favor? ¿Ya está grabando, por favor? El día en cuestión, llegamos en la tarde al taller para descargar ciertos materiales que estuve usando maderas para hacer más cultura. Estacioné la camineta en la vía pública, pero esta vía pública los vecinos dicen que es privada. Y yo digo que no, que no me voy a mover mi camineta hasta que yo termino de descargar mis cosas y es vía pública, que ya estuvo, muchas groserías, muchos racismos, que ya estuvo, somos duendes de la calle, me van a mandar a Estados Unidos en costales y todo tipo de agresiones y gritando y yo digo a Carmen, mi esposa, que me llama a los policías. Vi llegando policías y yo pensé que, ok, los policías van a ser los medidores de la situación y se van a aclarar las cosas y entonces fueron directamente en contra de mí y mis instintos y dijeron que tenía que correr por mi vida. Entonces yo me salí por la otra puerta y estaban los policías esperando a mí, me sometieron a puros golpes, a la fuerza. Yo nunca respondí agresión por agresión. Sí, 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 yo golpeándome, llevándome con mucha violencia a la cara de la patrulla, que es una camineta, me aventaron ahí, siempre insultándome, muchos insultos, muchas cosas muy resistas y hasta usaron la puerta de la camineta como arma. Me estaba golpeando con la puerta y pisando mis genitales y llegamos a la comandancia, ellos metieron la camineta donde me bajaron de patadas, me pataron en la espalda, tratando de tumbarme al piso. Se rodearon de, no sé, ocho, puede ser diez o más policías y golpeándome, boom, 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 entre ellos, hasta que se cansan unos, entran otros, un juego de llaves, usando las barretas como martillos, cachas de rifles, pateándome en las chamoros, diciendo, hínquete, 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 groserías sobre mi nacionalidad, insultos sobre mi nacionalidad, ya no voy a salir de ahí, que esa es mi última noche. Después de un rato ahí golpeándome, me llevan a fuerza con más violencia, llegan los áreas de las celdas y me golpean más y después me pongo en contra del muro y puse la pistola en la cabeza y dice, esta noche te voy a dar un tiro en la cabeza y me quitaron las esposas hasta que estaban tan apretados que tardaron de quitarlos, no podían quitarnos, no podían quitarlos, no podían quitarlos. Recibí más golpes, más golpes más fuertes lado izquierdo, nada más dañado mi lado izquierdo, hasta roto mis costillas y al fin de cuentas se cansaron, me dejaron y yo, yo me cayó al suelo. Hasta no me recuerdo cuando me entregaron a mi esposa Carmen. Me empezaron a recordar cosas ya como, como en el taxi, yendo por el hospital. Y ya al hospital me recibieron como pali contundido. Perdimos nuestros clientes porque ellos después lo amenazaron, nuestros clientes, hemos perdido amigos, amistades, fuimos desplazados por completo. Perdimos la casa que estuvimos comprando ahí, robaron nuestro taller, robaron nuestros equipos, todo, en todo este tiempo. No hemos comido bien, no hemos dormido bien, no hemos tenido economía. Estuve muy mal en mis manos, hasta ni podía abrir mis manos. Y soy artista, no podía trabajar. Hasta este día realmente no me han tenido reposo, ni han podido yo ir a tener cirugías para reparar mi cuerpo. No hay apoyo, no hay apoyo económico por ninguna parte del gobierno de aquí. Es victimización, revictimización. Destruyeron todo un plan de vida, todo de lo que hemos hecho por años. Y hemos sufrido mucho, pero aquí estamos todavía luchando en la buena lucha.